Que linda, es una, una, es una, uy ve aquí el pastor, aquí el pastor irlandés, creo que es eso, australiano, pastor australiano, que lindo. Ahí va un poco, ay me encanta ese, el pastor australiano, ay que lindo, ese es uno de mis perros favoritos, ese es el perro más inteligente, la raza. Cris, ya nos vamos, esta es una raza australiana, que es organizada para el cabello, o de ovejas más, no, esta es una raza, vamos a ver si me voy a agarrar en la vista, a ver si es un motelito, no, si, como el lindo. Bueno, vamos.